hola a todos yo soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy veremos cuál es este maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Virgo antes de iniciar Virgo yo quiero pedirte un gran favor que te des un tiempo en el momento en el que tú lo puedas hacer que cierres tus ojos y te pongas en paz contigo mismo contigo misma y que desde tu corazón levantes una plegaria y pidas por todas aquellas personas que han vivido en carne propia estos últimos días la fuerza devastadora de la naturaleza que de igual manera le pidas a la madre tierra que se apiade de nosotros y que su fuerza ya no se vea como nos la está mostrando al día de hoy que pidas por la gente que tenga paz y que podamos comprender lo que estamos viviendo yo te pido que si ubicas algún centro de acopio cerca de donde tú te encuentres apoyes desde una oración hasta un producto o dinero si es que tú lo tienes o si estás cerca de esas personas con un abrazo y un consuelo bien vamos a comenzar con tu horóscopo signo de Virgo para esta semana te dice el universo en tu vida general hay cambios estas fuerzas de la naturaleza te están ayudando también a que tú cambies hay un cambio de 360 grados en tu vida esto es para bien todo lo malo se está yendo y todo lo bueno está llegando a tu vida en el dinero trabajo negocio pues estás vuelto loco estás vuelta loca porque esta semana se concluyó algo maravilloso en tu vida y esta semana que inicia le vas a poder dar vida a eso que tanto habías estado esperando a ese gran cambio a ese nuevo proyecto a ese nuevo sí a lo que tú habías estado planificando a lo largo de estos meses en el amor te dice el universo que tengas paciencia que dejes que pasen los días que pasen las noches habla lo que tengas que hablar que se escuche lo que se tenga que escuchar pero sé paciente y sobre todo guarda ese amor en tu corazón y dalo cuando lo tengas que dar o externalo en el momento en el que lo tengas que externar en el mensaje angelical para esta semana te va a estar acompañando el ángel del poder tú tienes el poder virgo para solucionar cualquier situación que se presente en tu vida tú tienes el poder para ser feliz y hacer feliz a los demás tienes el poder para salir adelante tú eres una persona que no te gusta estar estancado o estancada te gusta el movimiento te gusta el cambio pero a veces no te la crees a veces te hace falta esa fuerza interior para salir adelante y por eso esta semana el ángel del poder te va a estar acompañando vas a sentir esa gran energía a lo largo de esta gran semana en tu vida vas a sentir esa energía como te levanta de la cama todos los días y te dice sal, vive, disfruta en el mensaje de los cuatro acuerdos de vida te dice el universo haz siempre lo máximo que puedas muestra tu propia divinidad esta imagen o esta frase yo te invito a que la pongas en una hojita y la pegues en el lugar que ves todas las mañanas al despertarte y que lo hagas tu mantra que lo hagas tu frase de poder también dice no necesitas aceptación de los demás no necesitas grandes conocimientos o conceptos filosóficos tienes derecho a ser tú mismo y a mostrar tu propia divinidad viviendo y amándote a ti mismo y a los demás igual si la quieres poner en una hoja ir haciendo tus frases de cada semana que es lo que les voy a estar compartiendo ya empecé hace dos semanas me parece entonces te puede ayudar mucho signo de Virgo te voy a dar tus puntos de la suerte para esta semana tu día de la suerte es el lunes tu número de la suerte el 10 tu hora de la suerte a las 7 de la mañana y tu color el café y marrón en cualquiera de sus tonalidades así que espero te haya gustado este maravilloso horóscopo signo de Virgo yo te doy las gracias por estar suscrito suscrita a mi canal te invito a que lo compartas a que comentes y que si todavía no te suscribes te suscribas yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!